Para hacer una analogía quizás con el atletismo y tratar de ser mucho más explícito con esta disciplina, así como en el salto de Garrocha el atleta tiene dominio y sabe cuál es la altura mínima en la cual debe comenzar a saltar, con la cual se siente cómodo, en este caso Juan Prado debe estar completamente seguro de que él es capaz de levantar estos 110 kilogramos sin problemas, efectivamente así es, así es, no tuvo ninguna objeción para levantar, ninguna dificultad para levantar 110 kilogramos del sucrense Juan Prado. Entonces establece con un peso cómodo para él, un piso suficiente que lo pone a comandar la competencia, dándole además la confianza para las próximas dos oportunidades. Le quedan dos intentos al del Distrito Capital, Michael Medina. Este es su segundo. Este es el segundo. Correcto. Va por los 110 kilos, a ver si iguala a lo que ha levantado en el primer intento el sucrense. Una vez que el listón ha sido establecido, en este caso de 110 kilogramos, todos los atletas que ya tengan algún intento previo deben aceptar levantar ese peso o solicitar uno mayor para continuar en competencia. Le sobró el movimiento de la muñeca, no pudo levantarse. Y luego, como observaron, se le fue la barra con los discos hacia atrás. 110 kilogramos hay una nueva solicitud de Apure. Omar Oropesa en su tercer intento es la obligatoriedad. Ya una vez con el listón en 110 kilogramos, si quiere seguir en competencia debe superar esa marca. Entonces, hasta este instante, el de Sucre que tiene en el primer intento, va ganando la competencia con su primer intento en 110. Exacto, primer intento válido, ya él pasa a dominar la competencia y los competidores que quieran a él disputarle en este caso el probable oro, deben superar estos 110 kilogramos. Tercer intento para Omar Oropesa, última oportunidad. Termina su participación sin poder levantar esa marca de 110 kilogramos. El apureño detrás a la expectativa está Michael Martínez. Hay 110 kilogramos que es la cota, veamos si es efectivamente Martínez, si el de Vargas ya se asoma. Va su tercer intento y está el entrenador insuflándole toda esa energía, esa concentración, diciéndole que vamos, tú puedes. Pero a mí me dan esos golpes, me tumban los hombros. Un estímulo, será para que el atleta se ponga más agresivo. Sí, es un estímulo que se le hace al atleta así con vehemencia, con energía para contagiarle, para insuflarle el ánimo suficiente, pues. Lamentablemente Martínez no pudo, caía un poco aparatosa, pero tratando de protegerse de una posible lesión. Distrito Capital, para el tercer intento. Es así, 110 kilogramos. Con la reiteración. Les recordamos que estamos presenciando la categoría de 62 kilogramos. Es decir que ya estamos al menos viendo un peso superior en al menos 40 kilos. A lo que es el peso corporal de cada uno de estos muchachos. Le restan 30 segundos a Michael Medina, del Distrito Capital, para afrontar el reto de los 110 kilogramos. Es su última oportunidad. ¡Sí, bárbaro! ¡Vamos! Lo hizo, bárbaro. ¡Qué esfuerzo, eh! Y cuando parecía de fallecer y que lo doblegaba el peso, es válido su intento. Luego de fallar en 105 y en el segundo, en 110 kilogramos, tuvo un intento válido en 110. Por lo menos está en competencia, está en carrera. Correcto. A menos que haya una solicitud que debe hacerlo el sucrense, que levantó 110 kilos en el primer intento. Ahora él va a establecer la cota y el problema será para los otros, ¿no? Él va para 111 kilogramos ahora el sucrense Juan Prado. De no poder hacerlo... ¿Le quedaría un tercer intento en esa...? Le queda todavía una oportunidad y sería el ganador. En el arranque de la categoría de 62 kilogramos. El futuro del país, estos jóvenes, muy jóvenes ellos, por algo es competencia nacional y juvenil. Recordemos que a diferencia de la categoría olímpica donde se está premiando el duatlón, es decir, una sola medalla por el arranque y el envión, aquí se entrega una medalla para el arranque, una medalla para el envión y una medalla para el total. Espero que lo hace, ¿eh? Con comodidad. Sí. Intento Valium. 111. Medalla de oro, medalla de oro confirmada. Y ya es ganador. Ahora estará buscando quizás aumentar su marca personal en ese tercer intento que le queda. 111 ha sido al doblegar, al quedarse en el camino y agotar los tres intentos para los 110 kilogramos. Los demás competidores, en el segundo intento consigue los 111 kilogramos y con ello la medalla de oro. Aquí está pidiendo, amagó con los 113 kilogramos, ahora va por 115, buscando una marca personal. Y me atrevo a hacer un comentario, quizás temerario, ¿no? Por la manera como levantó los 110 y 111. Creo que podría ser los 115 también, ¿eh? 116 kilogramos para el sucrense Juan Prado. Estamos en el estilo arranque. Hoy hay también, hoy hay también participación femenina. Integrante de la selección nacional, Juan Prado. Una generación además que, estando, ha llevado mucho de qué hablar. En los últimos tiempos el levantamiento de pesas. Por los éxitos internacionales que ha venido cosechando. Muchas satisfacciones. Estamos hablando que en esta última generación se incluyen seis medallistas mundiales. Y una campeona olímpica juvenil. En el caso de Génesis Rodríguez. Allí estamos viendo la tabla en sus pantallas de cómo queda la clasificación. Le reconfirmamos. Juan Prado tiene la medalla de oro. La medalla de plata para Michael Medina. Y Víctor Pérez, el bronce. Nos apunta uno de los árbitros asistentes que se encuentra apoyándonos en la transmisión. El señor Juvencio Sedeño. Le agradecemos en verdad todo lo que nos aporta. Entonces, sí, 116 kilogramos. Le quedan 45 segundos. Veamos. Hasta los 115, me parecía. Veamos ahora. Limpio cada uno de sus intentos. Y lo hace también. En este momento mantiene la estabilidad. Dio dos pasos hacia atrás. En su afán de sostener los 116 kilogramos. Muy limpio. Y ese es el nuevo registro. En diez minutos vamos comienzo. Y la medalla de oro para este señor. Con 116 kilogramos. Para el sucrense. Juan Prado. En la categoría de 62 kilogramos. Estilo arranque. Nos falta confirmar si pasa a ser un registro nacional para la categoría y para el peso. En breve tendremos esa confirmación. Observamos entonces lo que fue la primera parte de la competencia masculina. Medalla de oro para el joven Juan Prado. Medalla de plata para Michael Medina. 116 kilogramos. Y Víctor Pérez del Zulia se lleva el tercer lugar. Así que en la modalidad del arranque tenemos a Juan Prado de Sucre con medalla de oro. Michael Medina de Distrito Capital con medalla de plata. Y Víctor Pérez del Estado Zulia.